Termina de grabarse... PERFECTO! Vale, aparcado. Vamos a empezar a playear un poco. Ve a ver, aquí el panel de control... ...el móvil... ...con esto silenciado... Vale, vamos a escalar. Empezar. Ya está, Madeline. Respira aún. ¿A qué vienen tantos nervios? Oh, soy yo. A ver. Vamos a explorar esto. ¿Tengo doble salto? No, no tengo doble salto. Vale. ¡Uy! Vale. Vale, con RT escalamos. Vale, perfecto. Pasemos por aquí... Está muy alto el volumen, ¿no? Vale. Vale. Yo creo que he sido un poco alta. ¿Se ha guardado? Sí. Perfecto. Vale. Me veo que mejor. Abuelito de Metu. Vale. 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 Por favor No puedo Vaya hombre ¡Corre! ¡Me cago en Dios! ¡Pues empezamos bien! Espera ¡Espera! ¡Sprint! Vale Se me ha cambiado el pelo azul durante un segundo Está bien eso Puedes hacerlo ¡Gracias! A la ciudad A escalar Voy Vale Con la X y hacia un lugar Sprintamos Vale, vale, vale Soy subnormal Vale, déjame entrar Vale, y si Vale ¡Ah! Vale, vale, ya estoy, ya lo tengo A ver si escalamos Y si volvemos a pulsar la A Es como si rebotásemos Vale Voy a bajar Vale No hay nada por ahí Puedo confirmaroslo Vale Tengo una fresa Vale Vale, me he muerto Pero la fresa que tengo No me la quita ni Dios Wait, what? Se puso la X Vale, ya está ahí ¡Ah! Para arriba Cago en Dios Saltamos por aquí ¡Oh! ¡No! 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 Vale ¡No! Arriba Vale No Me cago Me cago en mi puta vida Vamos a ver Con calma Con calma Tranquilidad De forma sencilla Caballero Vale Perfecto Y ya está aquí Tía que miedo Me ha dado eso Tía que me iba a propulsar Contra los Los clavos Eso Me cago en su Dios Puta cereza O fresa Lo que sea Au Mierda Me gusta Me gusta Me gusta Como se maneja ¡Wopale! Clean as fuck Voy Noob tu madre Manolo Al final te destrozo Eh Me puedo agachar Gracias por pasarte Máquina fiera Cruz Mastodonte A ver Ahora te voy a pillar eso El dash No me da ni de puta coña ¿Verdad? No Ni de putísima coña Ah Vale Eso te reinicia El dash Vale 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 Loco Vale 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 También eso es un normal Vale Estúpido Esta señora Mastiriosa loba Solitaria Me voy a imaginar Un pasado oscuro En tu vida ¿Pasó? Pues imagínatelo Lo siento Soy Madeline Es que tengo muchas cosas En la cabeza Bueno Madeline Yo diría que has venido Al lugar perfecto Tengo los pies helados Pero no imagino un lugar mejor Para venir a reflexionar Sí Puede que tengas razón ¿De qué tierras lejanas Vienes tú? Bueno Mi compatriota curiosa Bueno Mi compatriota curiosa Yo procedo del místico Y exótico reino De Seattle Parece un lugar especial No digo que Seattle Sea demasiado especial ¿Eh? Pero bueno Este lugar es una locura ¿Por qué abandonaría Una ciudad entera? He leído Que una megacorporación Empezó a construirla Pero nadie quiso vivir aquí Me pregunto por qué Te digo que es una tapadera Del gobierno Qué lástima Construir todo esto Para nada Al menos Nosotros podemos disfrutar De lo que queda ¿Has venido a explorar Esta ciudad? Sí Me encantan los lugares Abandonados Y me considero Un fotógrafo en ciernes ¿De veras? Genial A ver Encíname tu foto Se llamé Tu fotito ¿Tienes un blog o algo así? ¿Un blog? Un Madeline Ahora todo el mundo utiliza Instapix Soy The Understars Búscame Este terreno También podrás llegar También podrás llegar a la cumbre Tal vez Pero la verdad es que No me importa mucho Llegar arriba Oh Pero he oído Que hay unas ruinas Auténticas Más allá de la ciudad Auténticas Como de 1800 Sé que es arriesgado Pero quiero verlo Con mis propios ojos ¿Qué es eso que se dice Antes de hacer algo irresponsable? ¿Hacer de tripas corazón? No No es eso Bueno Yo no puedo hablar más Pues enseño ¿No? Ya está toda la conversación Vale Ámanos para otro lado ahora ¿Para qué se puede ir? No Buena Soy un mago ¿Para qué puedo hacer algo? Me lo imaginaba Muy fuerte Vale Vale Ahora Arriba Y me agarro Así Pum Y dale Es que soy buenísimo Cago en Dios No es nada por arriba Así que mejor seguimos Vale Con cuidado ¿Eh? ¡Ole yo y huevos! Con cuidado ¿Qué hago? A la puto pozo Bien Vale, vale No, no, ya está Ya está Es de prueba ¿What? No me fijaba Que se nos movía Vale Me cago en mi Dios Agarro Nada por aquí Aquí hay algo No Ajá Me imaginaba Y Calculate Toma El mago Me llamaba De encontrar Lugares De encontrar lugares secretos Vale Esto es complicado Vale Por ahí no se puede ir No bien calculado No bien calculado No demasiado bien Desde luego Bien Bien Me lo he comido Pero vamos Bien No salte Buenas Compañero Tiene que cagar En mis muertos Esto me lo paso Por mis huevos Esto me lo paso Por mis santos Cojonazos Lo había pasado Pero estaba mirando Pero estaba mirando El chat Del móvil Me cago en Dios Lo he logrado Puto amo Vale Por aquí no hay nada ¿No? No Eh ¿Qué haces? No va Eh Shelo Compañero Compitreno Me cago en Dios Vale Vale Gracias Vale Vale Voy a hacer una prueba No era eso Lo que quería hacer Pero Pero vale Vale Realmente Realmente Eso no es lo que Tengo que hacer Tengo que hacer otra cosa Tengo que hacer esto Tengo que meterme aquí Tirar eso Y de aquí Hacer así Tengo que pillar Esa plataforma Tío Pero es que me entra el miedo Vale Prepárate 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 Chica Un, dos 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La catamá No suman No suman No suman No suman La barra capa Truca ¿Qué ideas? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hago eso? Ya que me lo explique Vamos a subir por aquí Me cago en Dios ¿Puedo pillar eso para algo? No, no le sirve para nada eso Vale Esto así What? He aprovechado de inercia ¿Se puede hacer eso? Ala ¿Qué ha pasado ahí? Es que se queda un poquito mal Después de soltarse Vale Tengo que subir más o usar el dash No quiero usar el dash Así que Porque el dash lo necesito para Bueno, pues tampoco No he necesitado el dash Soy demasiado bueno para esas mierdas De mortales ¿Qué se le va a hacer? Vale Bomb Lo he hecho bien Lo he hecho muy bien en la primera, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué hago eso? Muy mal Tengo que aprovechar la inercia De esa mierda Y ahora aquí ¡Pum! Fresita Vamos a ver Vale la preparación mental Por cierto La música está siendo preciosa ¿Eh? Un apunte extra Vale Necesito Porque seguramente Por ahí abajo No haya nada ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguro que tengo que agarrarme En la parte de atrás Esa Vale Vamos a volver a intentarlo No No Vale Así no se hace Así caca Me he reparado Vale Tengo la opción de Intentar llegar aquí Sin usar el dash Y luego usar el dash Para volver aquí La opción de De intentar llegar allí A la caja esa Usando el dash Y luego volver Aprovechando que viene Hacia aquí Creo que voy a hacer La última que he dicho Creo que es la más Sensata Vale Aprovechando esto Así Pero tengo Tengo que no ser Subnormal Y hacerlo bien Que es una de las cosas Que a lo mejor Me fallan un poco No es que falle Sigo que Necesito práctica En eso De no ser gilipollas Como ahora O sea Podría haber sido Más rápido Pillarle y volver La idea está ahí La idea está ahí No Tengo que ser más rápido Tengo que ser más rápido Tengo que ser mucho más rápido Bueno Al menos no me he muerto Ya es un Ya es un plus No puede ser Tío Me había salido bien Por primera vez Es un avance Vale Oh 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 Dios Uh Dios santo Gracias What? Casi eso Lo había bajado A la derecha A ver si sabe No Ya no sabe Buena Como siempre Soy un mago No No puedo subir Por ahí Vaya ¿Qué es primero Que hay por aquí? Vale Por aquí No hay nada Interesante Pum Para arriba Siempre Arriba Con la punta Del nabo Así de fácil He hecho eso A ver Puedo intentarlo Vale Ahí estamos Así ¿Qué es ese? No Esto aquí Esto No No Caca Ya tengo miedo Tío No Me cago en Dios Me dio un poco La mierda Soy muy tonto Soy muy tonto Tengo miedo Tío Te lo juro Vaya Quizás he muerto Quizás Esta vez Ni he llegado Que tal Es tan bien Saberlo Es tan bien saberlo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente No tengo más? Es por jugar al LOL He perdido todas mis técnicas De plataformero No hagamos comentarios Sobre eso Por favor Nadie ha visto eso Espero que quede claro Vale Para arriba Bien 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 Buena Otra vez Es que caigo dos veces Lo mismo ¿Qué le pasa? Vale Ahora Vale La verdad que no se va a ir Por ningún lado Vale El hielo ese de ahí arriba Se va a romper Si le meto un dash O quizá no Parecía Como el otro que rompí No Ese no se rompe Vale Perfecto Vale Se rompió con tocarlo ¿Ves tú? Cómo se rompía A la pegó Ojalá llega Pum Pum Y llega más rápido aquí ¿Ves? Y si me agarro ¿Y si me agarro este se cae también? Ya Vale Vale, vale, vale Vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a pensar También ¿Y qué quieres que haga yo con esto? No No Tiro eso Tiro ese Tiro ese Tiro ese Con este no puedo hacer nada Lo que es que se tira clavos Y no sé muy bien qué hacer con el dedo clavo Porque A lo mejor Ese no hay que tirarlo Ah Creo que ya sé cómo Vale Creo que ya sé lo que hay que hacer Vale, 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 vale Creo que me he percatado ya lo que tengo que hacer Creo que tengo que ir por aquí Tiro esto Tiro este Tiro este Me quedándome aquí Ahí está Madre de Dios Si es que Al final del día Soy listo y todo Vale Ah, vale Quizás tan listo no soy No, en verdad Si yo soy Venga Y para arriba Esto que Este recuerdo Está dedicado A quienes perecieron En el ascenso Oh Qué bonito Como se ha caído un puto zombie Me peta una patata Le me peta la patata Te lo juro Me destruyo Oh Vale Vale Es una Es una Es una Es una Es una Es una tumba Uf Cuerbito Chang Puede que esto haya sido un error Qué va Qué va Un error Capítulo completo Oh Mira Qué mono 12 de 20 Tío 12 de 20 Me Ya me lo rejugaré Y pillaré Todo al 100% Las frases Impresionan a tus amigos Pero nada más Cogerá solo si de verdad quieres Ah Son los coleccionables O sea No puedo comprar Ni puedo hacer nada con ellos Me Me Bueno Está bien supongo Hostia Qué está pasando Estoy soñando Piedras que flotan Tío Las puedo Las puedo mover Mira Chuta de cabeza Mata de cabeza Pungol Vale La puerta esta no puedo entrar ¿No? No Me puedo agarrar A las estrellas Tío Qué fumada Llevaba la peña Que ha hecho este juego Voy a intentar A ver si puedo ir Por ahí No No puedo Voy por aquí Estamos Pero durmiendo muy fuerte Pero sobando de una manera Bastante épico Fantástica Porque si no Esto es una drogada Bastante intensa No entiendo No entiendo una mierda Tío Bueno Vamos a seguir Ah vale Que está esto aquí No No se puede romper eso Vale Hombre Me muero Qué cosa más rara Qué fumada Un espejo Ahí hay una fluta Qué está pasando Quiero romper eso Y bajar Que no puedo No puedo romper eso Nada Tendría que seguir bajando Supongo Aquí se lo puedo romper Vale Eso seguro Vaya Me he muerto Vale Fácil Oh Mierda Es fácil Es fácil Es fácil Vale Vale Ya Un espejo What? ¿Qué? What? Una yo mala Ya desaparece Eso Bueno Ahora hago dasha A través de ¿Qué está pasando? A ver si he bloqueado Ah vale Pero me destruyo Si me como la pared Vale 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 Tengo miedo Porque a lo mejor Si quedo aquí Me muero Vale Ya está Perfecto Y Vale ¿Qué? ¿Van a ir a evolucionar? ¡Es una fresa! ¡Bueno! Vale Con cuidado Muy cuidado, compañeros No puedo llegar Desde aquí no puedo llegar a la fresa Pero me cago en Dios ¿Qué prank es esta? Me cago en Dios Si te estoy leyendo Manolo Te estoy leyendo Te estoy leyendo Lo que pasa es que me das igual Pinche puto Me cago en Dios Por leerte Me cago en tu Dios Manolo Te destruyo al final Pero si no quieres saber Cuando voy a subir vídeo A Youtube Voy a resubir el directo A YT Me cago en Dios ¡Bien! ¡Hostia! Ha costado Pero lo he logrado Carabé desbloqueada No sé cuál es la carabé Pero vale, gracias Lo he logrado Es lo importante Sigo sin poder llegar Hasta allí O sea que Por aquí ya he ido ¿Verdad? No hay mapa Es con una especie De metro de isvania Pero no hay mapa Es por abajo Vale 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 Si es un normal No pasa nada Estamos bien Estamos muy bien Tenía que haber esperado Que resurgiese ¿Verdad? Tenía que haber esperado Y ya está Para arriba Este lo he visto antes O sea que por aquí ya está Voy a subir Porque es que es lo único Que me queda por hacer Subir Y volver a donde estaba Uop Uop A ver Por aquí no puedo ir Por aquí sí Perfecto Por aquí Vaya hombre Quizá Quizá No era así Como se hacía Así tampoco se hace Vale Vale Tengo que meterme la de arriba Es que si me metes la de arriba Me muero ¿Ves? Hago Pasa eso No voy a hacer nada Sin el dash aquí Así que voy a seguir A Sipi Y a Sape Me cago ¡Dios! Déjalo aquí Vale, 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 vale Así no Desde luego Casi no Pero Pero si hago así Y hago así Y hago así Hago así Me pego aquí Así Sí Madre, ya sé que en el fondo En el fondo sigo siendo un puto genio ¿Qué es que yo le haga? Vamos para arriba Vale Vale Ajá Sí, sí Sé que hay que ir por arriba Sí lo sé La pregunta es ¿Por dónde? De por arriba Vale Así Y así Sí Madre line, cariño Frena un poco ¿Quién ha dicho eso? Oh No sé más que una espectadora Preocupada ¿Eres yo? Soy parte de ti ¿Y por qué una parte de mí Tiene un aspecto tan repulsivo? Este es mi aspecto ¿Vale? Acéptalo Lo siento No era mi intención Olvídalo Cuando seas escalido Supone salir Por fin De tu cabeza Pero estoy preocupada Por nosotras Necesitamos un hobby Pero esto Ya sé que parece una locura Pero necesito escalar esta montaña Puede que seas muchas cosas Cielo Pero no eres una escaladora ¿Qué dice que no pueda serlo? Sé que no es tu punto fuerte Pero sé razonable Por una vez en tu vida No tienes ni idea De en qué te estás metiendo Tú no puedes con esto Por eso exactamente Necesito hacerlo Es la parte de mí débil O la perezosa Soy tu parte pragmática Y estoy intentando Ser diplomática Vámonos a casa Juntas Vámonos Pero ¿por qué hay que despegarme? Ah, y me estás siguiendo Que me sigues Basura Me cago en Dios Soy muy tonto ¡Bum! ¡Para arriba! Vaya, hombre No soy especialmente listo Efectivamente No soy especialmente listo Ni ágil de manos Por lo que parece Ah, me has tocado Me cago en tu Dios Tengo que seguir para arriba Con los pinchos Que desde aquí Los pinchos No me hacen daño Si hago con el dash este Súper largo Vale, pero tengo que tirar Para la izquierda Esto me recuerda Un huevo a Super Meat Boy Tío Pero un huevazo O sea Ya me van a tocar Me han cerrado las cabrones ¡Corre! 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 ¡Pelirroja! Me cago en Dios Vale, sé cómo se hace ¡Pum! ¡Pum! Me agarro Subo Pillo esto Y para abajo ¡Opale! Para abajo Oh, como le he cagado ahí Y ahí ya flipa Si le he cagado Abajo Abajo Para aquí Esto sí ¡Bum! Así Así Para abajo Baja Baja ¡No! Le he cagado Por si me ha ido el dedo Abajo 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 No No Se me cruza El que no era Soy una desgracia Me cago en mi Dios Por mis huevos Que esto me lo paso aquí ahora Voy a intentar ver Usar un atejo Que he visto por ahí Vale Vale, pero para usarlo Tengo que no caer En un bloque de hielo Que hay por ahí En ese ahí En el que está ahí abajo Vale Concentración máxima Ahora Voy a caer Voy a hacer la normal Porque es muy difícil Hacer la El atajo Me ha tocado Abajo Abajo Y al pozo Nos vamos Ajá Desapareciste Pinche Putita Ahora soy Libre Ni lo voy a intentar Realmente no No es nada Coger las fresas No es algo Que me lleve mucho Atención Ahora mismo Vale Vamos a terminar De pasarnos esto Información Bajao Bajao F goalie Bajao Cogelo De pasarnos esto Dice Madeline ¿Estás llamando desde una cabina? Sí No, espera, me has llamado tú ¿Qué dices? Da igual, tengo un problema Me está persiguiendo Alguien No sé qué sucede, pero sé que estoy en peligro Lo presiento Madeline, tú solo llamas cuando estás aterrorizada En medio de la noche No hace falta que te inventes una historia ridícula Para que te haga caso No me lo estoy inventando Siempre haces lo mismo Vale, tranquila Lo siento, cariño Cuéntame Estoy escalando en la montaña celeste He encontrado un espejo antiguo que se ha roto Pero ha escapado una parte de mí Y... Estoy soñando, ¿verdad? Madeline, claro que estás soñando Llevo meses sin hablar contigo ¿Por qué iba a empezar a hacer la obra? ¿Por qué me molesto En escala de esta estúpida montaña? Me estaba preguntando lo mismo Eso de tirar la toalla y volver a casa Menudo boss Venga, maco mío Salud Espero que te haya venido bien Joder Bueno chicos Yo creo que os voy a dejar aquí el primer capítulo Espero que os haya gustado Dale like si es así Suscribíos para estar al tanto de cómo su vídeo y cuándo no Y nada Hasta la próxima Adiós Y nada Chau